Vista rápida para Cybertron 21, Transformers Legends LG 41 Leo Convoys Un repintado del Triple Changer Alpha Trion de Titan Return Y el Titan Master Infinitus de Sentinel Prime Como homenaje a Leo Convoy de Beast Wars 2 Un homenaje no tan bueno sinceramente ya que no hay un gran parecido a ese personaje en modo robot Pareciera que solo lo repintaron como Leo Convoy porque uno de sus modos alternos era un león En cuanto a accesorios tenemos su Ancient Sword y dos rifles Uno proviene de Alpha Trion y el otro de Sentinel Prime de Titan Return En cuanto a la posibilidad, este es bastante limitada No tiene giro de cintura ni inclinación de tobillos Ahora pasamos a su modo alterno de león Que como ya mencionamos, pareciera ser la única razón por la que Takara repintó este molde como Leo Convoy Aquí el homenaje está un poco mejor que modo robot Ya para finalizar pasamos al otro modo alterno en el crucero espacial Esto fue vista rápida para Cybertron 21 No olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube Nos vemos No olviden con suelo